La comarca del Giloca ha sido uno de los primeros territorios en conocer la directriz de política demográfica y contra la despoblación del gobierno de Aragón. El director general de ordenación del territorio la presentó el martes por la tarde en la sede de la institución comarcal en Calamocha. Se trata de un documento con vocación de norma que analiza la situación del territorio desde 15 ejes, actividades económicas y mercado laboral, alojamiento, equipamientos y servicios, movilidad, tecnologías digitales de comunicación, patrimonio territorial, límites y recursos ambientales, gobernanza y financiación, sensibilización, sistema de asentamientos, envejecimiento, mujeres, familias, jóvenes e inmigración. A partir de estos ejes temáticos se han articulado 380 normas y medidas a poner en práctica. Esto no es un estudio, esto es una directriz, es una norma que tiene que cumplir el gobierno de Aragón, con lo cual esa es una diferencia muy importante con respecto a otros planes que se han desarrollado y por supuesto que en el año 2018 ya haya un fondo de cohesión territorial que indique hacia dónde vamos a trabajar. Hay que contar que esta directriz de esas 360 medidas hay cuatro normas, una de obligado cumplimiento y ya una de ellas es que haya presupuesto el año que viene. De hecho habrá partida en 2018, aunque la cantidad que suponga dependerá del consenso de los partidos políticos. Aunque haya lugares con peores datos, la comarca del Giloca es uno de los territorios en los que es necesario tomar medidas sin demora. Es una de las comarcas que más sufre la despoblación y bueno yo no sé hasta dónde estará la respuesta a este tema. Muchos decimos de sí, es verdad que hace falta nuevas comunicaciones y hace falta por carreteras igual que por tecnologías, pero bueno y yo lo que veo en mi pueblo mismamente la gente se dedica totalmente al campo. Si arreglar las carreteras y estamos a media hora de Zaragoza y las mujeres están por no venir a los pueblos, es que es muy difícil traerlas a los pueblos y montar una empresa, pues claro los empresarios pues montas donde tienen que montar, pero ojalá, ojalá se montar una empresa en Calamocha en cualquier pueblo de la comarca y salir adelante. En la comarca vamos a hacer todo lo posible para que esto ocurra, pero sabemos que es difícil el tema. La directriz del gobierno de Aragón ha llamado la atención de otras comunidades autónomas y también de otros territorios de Europa que pretenden tomarla como modelo para iniciar su lucha contra la despoblación.